Es muy especial verlo, es muy especial vivirlo, es... está súper bien. Hola viajeros y viajeras, estoy aquí en el estudio Tram Tour de Universal Studios Hollywood. Estamos en la fila en español, en 10 minutos arranca nuestro tour, esta es nuestra fila, porque por el resto de filas está entrando gente que va a hacer el circuito en inglés. Pero ya que estamos todos los días, en torno a las 11 y media de la mañana y 4 de la tarde, o 4 menos cuarto, creo recordar, tenemos tour en castellano. También hay otra opción, que hay tour en chino, pero nosotros vamos a hacer el castellano, porque aunque al chino le dominamos perfectamente, pues oye, prefiero escuchar la lengua materna, como se suele decir, ¿vale? Así que, venga, ahora os empiezo a contar cositas. Fijaros, antes de entrar os van a pedir que cojáis unas gafas en realidad 3D, y eso es porque, a diferencia de Universal Studios en Orlando, aquí la propia atracción de visita a los estudios de cine te incluye dos atracciones, en realidad aumentada en tres dimensiones. Una de Fast and Furious, o Rápidos y Curiosos, para los que nos veis desde Latinoamérica, y de King Kong. Entonces esas nos las vamos a encontrar a lo largo del recorrido. Y necesitamos para ellas las gafas en realidad aumentada, en 3D, para poder disfrutar de la atracción al completo. Así que vamos a esperar, nada, 8 minutos nos quedan para subirnos al tren, y comenzamos nuestro tour. Bueno, pues ya estamos en el tren, así que yo me despido ahora mismo, pero porque os voy a mostrar todo el recorrido con las explicaciones que nos vaya dando el guía. Así que, espero que os guste. Por favor, permanezcan sentados con las brazos y piernas adentro del teclado en todo momento. ¿Ves, caro? ¡Sí! Por favor, presentar a los niños pequeños, alejados de la orilla de Italia. Sí, 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 no hay un tipo de emoción. Ahí dice que también te veo también este coro, que a la izquierda era por el tiempo del hogar de la serie de NBC. Está Boys, la voz, el compositor del talento vocal. Y una de los entrenadores, Kelly Clacks, aquí en su propio programa de televisión, Kelly Clacks, con un video de nosotros, que tiene una Save Goodbye the Bells con Mario López. Y así es que ahora nos quedan todos estos trailers. Son los américos para los cineastas, así que a veces sí vemos a actores caminando en esta sección. Y ahora, miren, a su derecha, aquí estamos todos entiendo algo. ¿Saben qué va a hacer? Aquí la hay una velocidad. Y también, a su izquierda, ahí tenemos los dos. De los tres, los dos más nuevos de los delanteros. Actualmente, estos dos coros de sonido se usan para la serie de NBC, Keenan, con Keenan Top Song, de Better than my life. Y hace unos años, 20 meses, todos estos son los que son los filmadores. Ahí se filma, recuerden, en el tema de la serie de NLT, American Ninja Warrior, American Ninja Warrior, la carga de los estados. Y ahora es para el presidente de la NLT. NLT, American Ninja Warrior, American Ninja Warrior, la carga de los estados. ¡Apetición del poderío hijo de ustedes! Para hacer estos técnicos más chéveres, los cocineros se combinaron en las redes señaladas por consumidor con la que podría haber un movimiento controlado, si era posible, lo casi imposible. Miren, por aquí tenemos el famosísimo Gyrosphere, el movimiento jurático también, ¿eh? Bueno, vamos a ver a alguien de estos altos, en los monedores también. El agua de la telemóvil, así de cerca, que el agua de la telemóvil es de madera. Entonces, lo vieron en la película, así es. No sé si lo habéis escuchado, pero aquí se grabó el videoclip de Enrique Iglesias Bailamos, en esta zona de México, en los estudios del cine de la Ucrania. Es un río, un desastre, como inundación, ¿qué quieres? Ahí viene el agua, cómina vos. Inundación, inundación, inundación. ¡Ven a ir para acá! La inundación es el resultado de niños, llegaron el agua recicurada, soltada desde un montón de espinantes, que se ven en cuenta de la ciudad de México. Y ya, utilizamos este efecto para la película, laía del gordo de Enrique Iglesias Bailamos, con Sanquín de Inicia, a laía de la noche. ¡Vamos a la noche! 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 A la derecha, se le pasa el suelo. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. ¡Gracias! ¿No? ¡Señor, señor, señor, aquí qué常en por favor! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Ay! ¡Sánono! Dicen que al futuro le encanta la carne latina con mucha salsa. Pero ¿a dónde se puede? Se lleva en el puente que le da fuerza. No la veo. ¿A dónde se puede? ¿Dónde está? 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que a través de la cámara hayáis visto todo o por lo menos lo hemos intentado mostrar lo mejor que hemos podido. Pero bueno, si os ha gustado un like, contadnos cuál ha sido vuestra película favorita en los comentarios. Nos vemos en un nuevo video aquí en Los Viajes de Hechos. Chao.